Muchas personas piensan que esto que les voy a relatar es una simple leyenda, un cuento o incluso una falsa historia. Pero yo lo único que puedo hacer es contársela. A partir de ahí, saquen sus conclusiones. Hace dos años estaban en su casa tan tranquilos María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades. Tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás. Ya que cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado. Lo peor era que había sido visto pocas manzanas cerca del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María para prevenir desgracias cerró las ventanas, puertas y le explicó lo siguiente a su hijo. No habrás ninguna puerta ni las ventanas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré tres veces seguidas al timbre o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido, cuando de pronto llaman a la puerta. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo ¿Eres tú, mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía ¡Jábreme, da puesa! El niño atemorizado huyó hacia su habitación donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al siguiente día, cuando se levantó, se dio cuenta que su madre no había vuelto y aún con miedo, se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa y se encontró a su madre con las piernas cortadas, hecho que la incapacitó para no poder llegar al timbre. También la encontró con la lengua cortada, por lo que no pudo reconocer su voz y estaba totalmente ensangrentada. Desde ese día, este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Si se lo preguntan por qué sé todo esto, es porque simplemente yo soy ese niño.